Casi 10 horas duró hoy el interrogatorio al Pleno de la Cámara de Cuentas. Durante las entrevistas, los cuestionados por los diputados que conforman la Comisión Especial que investiga ese caso aportaron documentaciones que serán estudiadas por los congresistas. Precisamente desde el Palacio Congresual de la República Dominicana, hacemos contacto con nuestra compañera Yulisa Reyes, quien tiene los detalles. Yulisa, buenas noches. Adelante. Gracias, Michael. Buenas noches. Bueno, la Comisión Especial de Diputados que interrogó a los miembros del Pleno del órgano fiscalizador tiene hasta el día 9 para entregar un informe sobre estas entrevistas. El presidente de la misma, Rogelio Genao Lanza, aseguró que durante el interrogatorio, Janel Ramírez, presidente de la Cámara de Cuentas, no se refirió a funcionarios, como dijo la también diputada Soraya Suárez. Este viernes fueron interrogados los cinco miembros del Pleno del órgano fiscalizador y la Secretaria General Auxiliar. Se escucharon a cada uno de los miembros y a la Secretaria General Auxiliar. Los diputados hicieron las preguntas, los invitados respondieron y luego de esto ya toca a la Comisión recopilar todo tipo de información que también... Los interrogatorios surgen a raíz de las denuncias de irregularidades a lo interno del órgano. La Comisión Especial conformada por los diputados aseguró que las entrevistas se llevaron a cabo sin ningún inconveniente. La Comisión recibió todas las actas y todos los audios de estos dos años de gestión como fue solicitado. Ahora queda esperar la entrega de los resultados de este informe para ver si son ciertas o no las irregularidades denunciadas a lo interno de la Cámara de Cuentas en los procesos que se llevan a cabo allí dentro. Bueno, Michael, con esta información vuelvo contigo al estudio desde el Congreso Nacional. Buenas noches. Muy buenas noches, Yulisa. Gracias por este reporte. Vamos a cambiar de tema porque anoche nos llegaron imágenes de Mao Valverde sobre las inundaciones de esa ciudad por las lluvias que afectaron la zona este jueves. Pero hoy nos llegan estas imágenes desde Tamayo, provincia de Bauruco, que también vive la misma situación. Ese poblado del sur que festeja en esta época sus patronales ha visto pasada por agua su celebración a causa de la vaguada y la onda tropical que afectan al país. Este video que nos llega o estos videos que nos llegan a través de las redes sociales muestran como una escuela de la ciudad está anegada, así como otros lugares y también las calles de ese municipio. A propósito, las lluvias continuarán en este fin de semana. Y para ampliar respecto a este tema, vamos a hacer contacto con nuestro compañero Víctor Erasme, quien se encuentra en la sede de la Oficina Nacional de Meteorología, con un predictor que nos va a indicar cómo andarán exactamente las condiciones del tiempo para sábado y domingo. Víctor, buenas noches. Adelante. Buenas noches, Michael. Efectivamente, estamos en la Oficina Nacional de Meteorología. Vamos a hablar con el predictor Heriberto Fabián. A propósito de que hemos estado viendo que se están registrando algunas lluvias aquí en el Distrito Nacional y otras partes del país. Heriberto, ¿a qué obedecen estas lluvias que estamos sintiendo? Buenas noches, Víctor y amigo televidente. Las lluvias que han estado originándose son producto de una vaguada en altura asociada con el viento cálido del sureste, la cual ha estado generando esos incrementos nubosos que se observaron durante la tarde y que seguirán ocurriendo durante la noche y la madrugada, acompañado de aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y aisladas rafagas de viento, principalmente sobre las provincias ubicadas en la región suroeste, la coliguera central, la zona fronteriza, el norte y el centro del país. ¿Hay algunas provincias que están bajo alerta meteorológica, no Heriberto? Eso es así. Las provincias en alerta son Santiago Rodríguez, Montecristi, Valverde, Dajabón, Asua, San José de Ocoa, Peravia, San Cristóbal. Estas están en alerta meteorológica debido a las lluvias caídas y a las pronosticadas para este fin de semana. ¿Precisamente este fin de semana van a continuar las lluvias, Heriberto? Efectivamente, Víctor. Las precipitaciones continuarán debido a que seguiremos bajo la incidencia indirecta de esta vaguada, así como el acercamiento de una onda tropical que, aunque tiene su mayor actividad en aguas del Mar Caribe, estará ocasionando que sean favorables las condiciones para que se generen estos aguaceros que hemos mencionado anteriormente. ¿La recomendación a los ciudadanos, principalmente a los que viven en estas comunidades? La recomendación en general, la hacemos al igual que el centro de operaciones, es que las personas que habitan en lugares vulnerables, dígase por Simoarriosa, Arroyos o Cañada, tengan la precaución del lugar y se lleven de los organismos de protección civil. Cabe destacar también que la temperatura, a pesar de que estará lloviendo en algunas regiones, seguirán calurosas debido a la época del año, por lo que recomendamos ingerir suficiente líquido, vestir ropas claras de colores ligeros y no exponerse a la radiación solar durante las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Es importantísimo prestar atención a las recomendaciones que hacen los organismos de protección civil. Michael, esta es la información desde la Oficina Nacional de Meteorología. Retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias, Víctor. Buenas noches. Y de la Oficina Nacional de Meteorología, la UNAMET, pasamos al Centro de Operaciones de Emergencias, el COE, que colocó a 10 provincias en alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas debido a este pronóstico del tiempo. El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene 10 provincias en alerta verde. Las provincias son Montecristi en especial, la comunidad de Machete, Martín García, Guayivencito, La Antona, Cayucal, Cruces de Manga, Guayubín, Castañuela, Palo Verde y Ato Viejo. Santiago Rodríguez en especial las comunidades de Yaguajay, Guayabito, Los Tocones, Los Bombones, La Breña y Rincón. La tormenta tropical Arlín es la primera con nombre de la temporada de huracanes en el Océano Atlántico. Se formó este viernes en el Golfo de México, en una trayectoria que la llevaba hacia el sur, en dirección al extremo occidental de Cuba. Los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijeron que Arlín tiene vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se ubicaba a unos 425 kilómetros al oeste de Fort Myers, en Florida. Se mueve hacia el sur a unos 7 kilómetros por hora. Los meteorólogos dijeron que la tormenta podría deshacerse antes de tocar tierra firme. Y moradores de zonas vulnerables del Gran Santo Domingo están preocupados ante el inicio de la temporada ciclónica que encuentra a esta gente en medio del temor y la incertidumbre debido a las inundaciones, deslizamientos de tierra y otros tipos de riesgos causados por fenómenos atmosféricos. Vanessa Valdés nos dice más. Como cada año, residentes del sector Lalil en Santo Domingo Oeste reciben atemorizados la temporada ciclónica. Y es que desde ya algunos comunitarios han tenido que adoptar sus propias medidas. Para esta temporada se esperan de 12 a 17 tormentas tropicales de las cuales de 5 a 9 podrían convertirse en huracán. El desbordamiento de ríos y cañadas que se llevan todo a su paso dejando sin hogar a cientas de familias desposeídas en esta demarcación tienen que emigrar a centros de refugios. Estamos nerviosos con nuestros hijos, nuestros nietos. No tenemos que encaramar. Ahora mismo estoy yo encaramando mi funda de mi ropa a donde el agua no me la alcance. Toda esta calle entera se inunda de agua. Toda, toda, toda. Entonces cuando está la cuestión de los políticos siempre la van a arreglar, pero no se ve el movimiento de la arregla. Pero lo que está, la vista no existe pejuela. Mire, anunciaron agua. Nosotros estamos hasta asustados porque pensaban que se nos va a meter el agua. Entonces no podemos jugar un niño en esa cañada. El mal estado de la calle ha creado lagunas con profundidad afectando a niños siempre que sientes que caen en las aguas negras. Se les dañan los aguares. Las casas se llenan de agua todos. Los niños no pueden caminar. Por aquí los niños hay que cruzar los cargados. Los niños de la escuela. Aquí estamos pasando un caos grandísimo. Cuando aquí llueve, esto es una inundación. Desde allá hasta aquí todo esto. Y las autoridades competentes, ninguno han hecho nada. Principalmente el síndico. A pesar de la activa presencia de fenómenos atmosféricos, estos residentes informaron que las autoridades no han tomado medidas preventivas en el lugar. Estoy asustado porque es un sábado que puede pasar. Y mira cómo vivimos la calle, mira, todo malísimo la calle y todo. Aquí no se ha acercado nadie. Nosotros somos unos sin familia aquí. Nada más vienen a ofrecer y no cumplen. Pues el agua le da uno para aquí cuando no tiene que salir. Esto se llena de agua, se inunda muy fuerte. La temporada ciclónica abarca desde el primero de junio hasta el 30 de noviembre. Vanessa Valdés, Noticias Unmundo. Y también residentes en la sursa han empezado a recoger sus pertenencias como método de preparación ante la temporada ciclónica, que según estos los agarrará confiados en Dios. Jazmín Díaz, Amplia. Residentes de la sursa se preparan ante la temporada ciclónica para recoger sus pertenencias, ya que según estos los agarrará confiados de Dios. Recociendo los coros de enganchar, para que no se nos dañen ahí en la casita. Ustedes se llenan de agua. Si llegó o llegó, hay que recibir lo que Dios mande. ¿No sientes miedo? No, 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 es que cómo temerle a lo de Dios, porque si Dios sabe cuándo puede terminar con nosotros, es que sabe él. Espera que llegue, a ver si Dios nos protege, porque estos son barrios diabólicos, imagínate. Aquí todos los que viven en casa, en casa de zinc, con temporada ciclónica no están seguros, porque tú sabes que este río, cuando se desarbolea, y las casitas malas de zinc, aunque sean de concreto, pero el zinc no es seguro, porque cada vez llega una brisa fuerte, se lleva la cobija con todo, imagínate. La fe en que Dios no permitirá que se pierda todo lo que tienen, es la única preparación que algunos de esos ciudadanos han tomado. Ya que aseguran que no se van a preocupar por tratar de frenar lo inevitable. Todavía, si llueve mucho, cae mucho agua, lo que lo amarramos con su hoguilla. Ahora mismo por aquí, que es uno que yo sepa, ninguno estamos preparados para eso. ¿Por qué no? Si llega un ciclón, que sea no va a haber sorpresa, porque nosotros no tenemos la condición de prepararnos, porque son muchos los requisitos que uno tiene que tener para prepararse, y uno no lo tiene. Ahí para subir tiene que durar ya dos o tres días, lloviendo, sin mancar, para poder subir. Yo vivo con la providencia de Dios, porque yo no tengo a nadie, nomás tengo a Dios. La ribera del río Sama es uno de los puntos más críticos durante la temporada ciclónica, debido a que las fuertes tormentas e huracanes que se forman podrían terminar derrumbando sus casas. En cuanto al país, el presidente Luis Abinader se reunirá el próximo martes 20 de junio con el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, tras los paros de docencia que ha realizado ese gremio, en demanda de un reajuste salarial y los dimes y diretes con el Ministerio de Educación. La información la ofreció la ADP a través de una circular dirigida a los comités ejecutivos municipales, zonales y unidades de base del sindicato. El Comité Ejecutivo Nacional expresó su decisión de suspender la concentración nacional que tenía planificada para el miércoles 7 de junio frente al Palacio Nacional, hasta tanto se produzca el encuentro con el primer mandatario de la nación. El administrador general de Banreserva, Samuel Pereira, explicó que en lo que va de año, esa entidad ha concedido el 29.36% de los fondos que ha otorgado la Banca Nacional a ese sector de la economía, equivalente a 74.793 millones de pesos. En Banreservas, como líderes del Sistema Financiero Nacional, hemos asumido nuestro rol de músculo impulsor de este importante sector, dijo Pereira. Son parte de los puntos que se contemplan en el acuerdo, el cual también incluye la posible posesión de productos petroleros refinados. De igual forma, el presidente informó que las importaciones de petróleo solo en este año ascenderán a 600.000 barriles. Esto implica que también la proyección de crecimiento de esa economía es de casi un 50% solo para este año. Por lo tanto, representa una gran oportunidad para la República Dominicana. Celso Juan Marrancini, presidente del CONEP, informó que se lograron grandes acuerdos en materia económica debido al gran desarrollo que ha tenido Guyana en los últimos años. Tomando en cuenta que la economía de Guyana es de mayor crecimiento de América y que los dos países tenemos un clima de confianza envidiable para seguir creciendo la economía y las exportaciones, fue una oportunidad realmente muy, muy grande para poder aumentar las exportaciones. De su lado, Julio Brache, presidente del ARD, dijo que esta es una gran oportunidad para que las empresas dominicanas puedan obtener grandes acuerdos. Nadie hace negocios nuevos desde un escritorio. Hay que trasladarse al sitio. Y lo que encontramos allá fue una gran receptividad de parte de las autoridades y del gobierno de Guyana. Jazmín Díaz, Noticias Sumundo. Y así concluimos hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Será hasta el próximo lunes, si Dios lo permite. Feliz fin de semana. Su Mundo TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!